Bueno, aquí ya empezamos con la parte de trabajo delicado. Ya teníamos una estructura que estaba basada en el desarrollo del escalamiento de las vistas que teníamos con respecto al personaje y el análisis conceptual. Ahora vamos a tratar de empezar a trabajar lo que sería el esqueleto como tal, la construcción del esqueleto. A diferencia de un esqueleto humano tradicional, aquí nos interesa simplemente la estructura que va a soportar directamente al personaje. Como pueden ver aquí tenemos el personaje base, la estructura que tenemos de personaje base, pero sobre esto vamos a crear una, digamos que una plantilla. En esta plantilla estamos considerando este objeto que tiene 4 centímetros de altura por más o menos 2 y medio como tal. Entonces eso toca ubicarlo, toca medirlo realmente toda esta dimensión, tomar en cuenta la medida, aquí tenemos más o menos 2 y medio, por 4 de altura. Y tomando en cuenta la base sabemos que empieza a partir de más o menos 12 centímetros. Y nos da un margen acá, nosotros tenemos aquí a partir de más o menos 12 centímetros. De aquí para arriba, digamos que aquí tenemos este centro, que es donde va a quedar nuestra perforación de lo que sería el tronco, donde va a quedar la parte principal del tronco. ¿Qué va a implicar esto? Obviamente aquí lo que estoy tratando es de construir lo que van a ser las partes de las piezas como tal. Tenemos lo que sería la vista frontal de la pierna. Eso significa que en un proceso de trabajo lo que vamos a hacer es que la pierna va a subir, entra doblando aquí de esta manera, sale y va a voltear de manera que se pueda entorchar o asegurar, no solamente con el alambre más ligado, el alambre dulce, a través de las pinzas o el alicate, sino que aparte de eso va a ir por secciones. ¿Por qué? Porque si estuviéramos en una sola línea continua, será muy difícil de manejar, muy difícil de dominar. Igual esto lo vamos a terminar de asegurar con lo que sería el papel aluminio y de pronto con masilla epóxica para tratar de que de pronto se sellen ciertas cosas y queden rígidas. Pero por el momento vamos a empezar por partes en este sentido. Entonces para esto acudimos al alambre, ya puede ser calibre 12 o calibre 14 alambre eléctrico, que es este que tenemos en este caso y vamos a cortar secciones tomando en cuenta las medidas. Obviamente uno puede ponerse a medir y aquí tenemos una serie de elementos adicionales. Por ejemplo tenemos lo que sería el doblez del pie, más o menos que implicaría tomando en cuenta que no puede transgredir el volumen y un segmento para atornillarlo contra la base para que los pies también queden como dos puntos de anclaje. ¿Cómo lo vemos en el lateral? Obviamente lo tenemos de esta manera y como podemos ver no se trata de tratar de simular la articulación tradicional que tenemos en el cuerpo. ¿Por qué? Nos quedaría demasiado poco material para poder trabajar adecuadamente ya sea plastilina o masilla. De esa manera simplemente trabajamos verticalizado la pierna y encontramos que existe una distribución relativamente homogénea entre la parte trasera de la pierna y la parte delantera. Entonces por eso nos vamos a preocupar. Pero es muy importante que el alambre no vaya a superar la zona que tenemos acá del empeine. Es muy importante. Entonces cuando nosotros hacemos, digamos que cogemos el alambre y empezamos a doblarlo, miren que lo que vamos a hacer acá es seguir la forma digamos que de la pierna. Aquí tengo el alambre que lo va a seguir. Esto que está sobrando en la parte de acá es lo que va a doblar sobre esta superficie y va a bajar para poder hacer el entorchado y luego lo vamos a asegurar. Es muy valioso esto. O sea, este material simplemente lo que dice fue sumar lo que es los 4 centímetros, el doblez que tenemos acá y que moama igual del otro lado. Entonces tenemos dos piezas que van a poder vincularse de esta manera para poder manejar el proceso. Pero en la vista lateral es muy importante que no superen, en un caso tal, por ejemplo en esta vista, que no supere lo que es el volumen del pie. Y aquí tenemos el elemento con el que se va a atornillar a la base. Entonces esto como se va a utilizar, ya tenemos la medida hecha de esta parte inicial de lo que son las piernas. Así mismo ahorita más tarde vamos a proceder con los brazos, pero en este caso lo que vamos a hacer es proceder a lo que es el trabajo con la tabla como tal. Entonces para proceder no se va a hacer todo de una, lo que vamos a hacer es primero hacer mediciones. Siempre es mejor verificar, no trabajar simplemente la primera acción que vayamos a hacer, sino que vamos a trabajar esto. Hay que aprovechar la ventaja del doblez y desplazamiento que solo permite el alambre, para poder doblar aquí nuestro personaje y ubicarlo donde lo necesitamos ubicar. Aquí es muy importante tener esto en cuenta, tomar en cuenta las medidas que vamos a trabajar. Aquí podemos medir también los intervalos de espacio que hay en un elemento u otro, es decir, eso quiere decir que por ejemplo acá en esta parte, entre un punto y otro hay máximo 3 centímetros, lo que debería digamos que entre el centro y el centro debería haber 3 centímetros. Eso es porque es importante medirlo, porque cuando yo lo esté como ubicando, debo primero perforar antes de poder hacer todo el resto del proceso para que cuando una vez yo lo ubique, ya queden fijos los dos elementos. Entonces esto va a ser parte de lo que voy a hacer. Voy a ubicar estos para poder hacer la medición ahorita que vaya a perforar posteriormente. Entonces voy a incluir los dos, aquí de esta manera. Ya tengo esto acá. Si ustedes sienten que se le está complicando mucho, pues podemos utilizar un poco de cinta a desmascarar antes de continuar. De cinta aislante, perdón. Entonces la cinta aislante lo que nos va a permitir es como asegurar ciertas cosas, como por ejemplo que estén juntos estas dos estructuras, ¿cierto? Que estos dos elementos queden juntos y que yo pueda trabajar con ellos por el momento. Simplemente es como para asegurarlo, para trabajar y ahorita la vamos a retirar. Entonces ya con esto no van a bailar tanto, yo voy a poder jugar un poco más con ellos y tomar en cuenta cuál sería el punto de partida. Entonces yo digamos aquí ya tengo centrado mi personaje, voy a marcar el primer punto del pie, sería acá. Y sé que debería tener una distancia de máximo tres centímetros al eje del otro pie. O sea, sería acá. Ya tengo los dos puntos. Vamos a hacer una acción parecida a la que hicimos para clavar o para taladrar el elemento anterior y aquí ya tendríamos nuestra base. Eso nos daría el punto de partida más o menos de cómo vamos a querer los pies, ¿si? De cómo los vamos a utilizar para luego proceder a lo que sería atornillarlo y posteriormente entrar a primero asegurar esto y luego hacer el proceso de cierre de esta parte. Bueno, una vez que tenemos las perforaciones, se hizo a la manera similar, tomamos el tornillo auto perforante y con el bisturí punta de lanza se terminó de perforar la perforación de cada uno de los elementos. Entonces tenemos aquí nuevamente nuestras par de piernas, lo vamos a ubicar. Entonces ya esto nos da un punto de partida para saber más o menos hacia dónde debe quedar cada uno de estos elementos. Ya aquí, vemos que por el momento voy a atornillar primero uno. Con esto ya puedo asegurar por lo menos una de las piernas. Es muy importante tenerlo en cuenta porque esto es lo que nos va a dar en cierto modo digamos que la fijación final. Aquí vamos a meter esto. En este caso digamos se toca abrir un poco más. Aquí se puede abrir un poco más esto para asegurar el tornillo. Y ya con esto vamos a ubicarlo de esta manera. Ahí va quedando ya digamos que la ubicación del objeto. aprovechamos las pinzas para volver a recomponer la forma de la silueta del pie que no nos vaya a quedar ancha o que salga del elemento como es. Y en la parte inferior pues vamos a retomar el tema de nuestra arandela. Tuerca y aseguramos con la pinza. O con una llave de tuercas como uniforme. De esta manera tenemos nuestro pie ubicado en este punto. Eso lo vamos a repetir con este otro. Ya aquí puedo quitarle esta cinta. No me interesa tanto tener esta cinta. La cinta aislante ya quedaría por un lado. Ahora volvemos a repetir el proceso. Vamos a abrir este elemento. Vamos a ubicarlo acá. Lo ponemos de esta manera y lo atornillamos a la superficie. Entonces con las pinzas recomponemos la estructura. Es muy importante que queden las formas suficientes para que le den forma a la pierna pero que no se vayan a sobrepasar con nuestros elementos del personaje. Ahora tenemos esto. Vamos a terminar de colocarle los dos elementos adicionales. La ventaja de este tamaño de tornillo es que queda apenas para la altura. Si de pronto se les pasa pueden colocar otras dos tablas de estas y generamos un segundo nivel. Pero pues con el tamaño que estamos trabajando es más que suficiente para poder tenerlo y que no genere un desnivel. Entonces tenemos acá los dos pies. Ahora, ¿qué implica esto? Implica que esto hay que doblarlo sobre la parte superior. No puede involucrarse, no puede meterse esto de acá, arrastrarlo, sino que la idea es que esto tenga un doblez que doble de esta manera para que nos vaya a tomar el material que es de un lado al otro. Y lo mismo con el de este lado. Que yo lo pueda tomar de esta punta y doble de esta manera. Entonces van a quedar los dos ubicados de esta manera. Entonces van a cruzarse. Estos no son los brazos, esto simplemente es material con el que vamos a trabajar para hacer estos dobleces. ¿Para qué son estos dobleces? Para poder aquí amarrarlos, asegurarlos a esta parte de acá. Aquí es donde puede volver a trabajarse con la cinta aislante. Necesitamos un poco de cinta aislante. No necesitamos demasiada tampoco para cada uno de los lados. Entonces lo que voy a hacer acá es este pequeño saliente que me sobra. Puedo utilizarlo para lo que es la fijación de esta parte del lado. Entonces ya queda aquí fijado dentro de este espacio. Aquí vamos a repetir el proceso. Aquí sobra un poco. Recuerden que esto va a ir rodeado por aluminio, papel aluminio, que es el que nos va a dar la forma. Y aquí ya queda una pose bastante sólida. Es decir, esto no se va a mover de acá. Yo puedo hacer la pose pensando en que los pies van a estar abiertos, un poco como en pose natural normalmente. O los puedo hacer totalmente frontales pensando de pronto en un escaneo digital para que queden simétricos pensando en el personaje llamado para 3D. Pero aquí nos quedaría esta estructura. Ya tenemos la parte de base de los pies que correspondería a esta zona de acá. que también corresponde a esta visión lateralizada de nuestro objeto. Que tenemos aquí ya la vertical completa. Tenemos un margen de maniobra. Afortunadamente el personaje es suficientemente robusto como para eso. Entonces ya tenemos la estructura y a continuación seguiríamos con lo que es la parte superior de brazos para luego enfocarnos en lo que sería la cabeza. Entonces ya tenemos la parte superior de brazos.